¡Suscríbete! 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 Amor, incondicional eres tú Que me entregas todo tu calor Sabiendo que no eres mi único amor Sabes y aceptas que no me acabas de recibir Lo mejor de mí Y que si guardo mil caricias solamente una es para ti Que te muestras frente a mí completamente feliz Amor, incondicional eres tú Porque así tu vida es oscura para mí tienes luz Amor, incondicional eres tú Que me entregas todo tu calor Sabiendo que no eres mi único amor Que me entregas todo tu calor Sabiendo que no eres mi único amor Amor, incondicional eres tú Que me entregas todo tu calor Me entregas todo tu calor De tu vida, tu vida entera, todo a cambio de pasión No hay tan fugaz, lo que tú y yo vivimos, tan de repente todo sucedió Me entregaste tu vida, tu vida entera, todo a cambio de pasión Que te vas, déjame confesarte, que como amarte tú eres la mejor A pesar de que los dos somos almas y destino, quiero pedirte otra vez Dame otra vez, todo tu pasión, pero dame otra vez, tu vida entera Dame otra vez, todo tu calor, ven y dame otra vez, tu vida entera amor Que te vas, déjame confesarte, que como amarte tú eres la mejor A pesar de que los dos somos almas y destino, quiero pedirte otra vez Dame otra vez, toda tu pasión, pero dame otra vez, tu vida entera Dame otra vez, todo tu calor, pero dame otra vez, tu vida entera amor Que bellos ojos tiene, que dulce su mirar Hermosa su sonrisa, como un sueño en realidad ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? La quisiera conocer Ay, si ella supiera Si, si ella supiera Que me gusta Que me gusta Ay, si ella supiera Si, si ella supiera Que me gusta Que me gusta Que me gusta Que labios tan sensuales Que me lo tenés durar No, 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 no Que me gusta, que me gusta Ay, si ella supiera, si ella le dijera Que me gusta, que me gusta Ay, si ella supiera, si ella le dijera Que me gusta, que me gusta Ay, si ella supiera Perdóname, porque yo voy a dejarte Porque voy a retirarme Tú mereces algo más Discúlpame, no debí de ilusionarte Lo mejor era dejarme Porque si no debo amarte más Entiéndeme, esto no fue una mentira Y tampoco hipocresía Siempre dije la verdad Fue un amor, un amor limpio y sincero Pero debes entenderlo Que no debe continuar Te suplico, me perdones Por el mal que te hago yo Pues comprendo que nos duele Pues tenemos corazón Pero tú ya lo sabías Que ese alguien existía Aunque sé que sin tus besos Mi alma quedará vacía Lo lamento Ya no podemos continuar Entiéndeme, esto no fue una mentira Ni tampoco hipocresía Siempre dije la verdad Fue un amor, un amor limpio y sincero Pero debes entenderlo Que no debe continuar Te suplico, me perdones Por el mal que te hago yo Pues comprendo que nos duele Pues tenemos corazón Pero tú ya lo sabías Que ese alguien existía Aunque sé que sin tus besos Mi alma quedará vacía Lo lamento Ya no podemos continuar Para 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 ¡Suscríbete! Comprendo cuánto me haces falta Ahora que te vas no dejo de pensar en ti Y sueño por las noches que nunca jamás te volveré a ver Pues jamás te volveré a ver He crecido todo el mundo de tu dulce aroma Y las tardes me platican cosas que no volverán Porque la soledad me llena el corazón y no puedo escapar Pues jamás te volveré a ver Ahora que te vas mi mundo es otro Quiero ni llorar ya se ha ido todo Ahora que te vas me doy cuenta de todo Cuanto te hice llorar Perdóname Como una despedida quiero que conserves siempre La huella que aunque tú no quieras va en tu corazón Y yo me llevaré aquel beso que te di por primera vez Pues jamás te volveré a ver Ahora que te vas mi mundo es otro No puedo ni llorar ya se ha ido todo No puedo ni llorar ya se ha ido todo No puedo ni llorar ya se ha ido todo No puedo ni llorar ya se ha ido todo Ahora que te vas me doy cuenta de todo Cuanto te hice llorar Perdóname Ahora que te vas mi mundo es otro Desde el día de tu adiós No sé qué pasa El recuerdo de tu amor diario me mata Los bucares que eran nuestros están tristes Y hace tiempo ya lo sé por qué te fuiste Por qué te fuiste El día de tu adiós No sé qué pasa El recuerdo de tu amor diario me mata Y nunca les esperan huesos tan tristes Pero hace tiempo ya no sé por qué te fuiste ¿Por qué te fuiste? Cada vez sin problemas mayor y querida Tendría vivir con tu amor y querida Pero no me enseñaste a olvidar No sé cómo volver a empezar Porque tú te llevaste al partir Mi vida Tu manera de vivir Está presente Los detalles de tu amor siguen latentes Mujeres que eran nuestros tan tristes Desde hace tiempo ya no sé por qué te fuiste ¿Por qué te fuiste? Cada vez sin problemas mayor y querida Aprendí a vivir con tu amor y querida Pero no me enseñaste a olvidar No sé cómo volver a empezar Porque tú te llevaste al partir Mi vida Mi vida Porque tú te llevaste al partir Mi vida No sé cómo volver a empezar No sé cómo volver a empezar No sé cómo volver a empezar Me han dado tanta vida Pero algunas me han matado Como un gato He visto a Dios en lunas llenas Y otra vez en la vida Y otra vez en la vida Y otra vez en la vida Y otra vez en contra Sin embargo aquí estoy Esperando a que venga Por amores Por amores he tenido la suerte De tocar en la luna Por amores Por amores he llegado a sentir La peor de las torturas Por amores Pero todos los amores Que me han hecho sentir Volvería a repetir Es un buen amante Pero tras bastante malo ¿Por qué negarlo? A veces hice bien Y a veces hice tanto daño No me lo callo Me he salido a favor Y otra vez en contra Sin embargo aquí estoy Esperando a que venga Por amores he tenido la suerte De tocar en la luna Por amores Por amores he llegado a sentir La peor de las torturas Por amores Pero todos los amores Que me han hecho sentir Que me han hecho sentir Volvería a repetir Por amores he tenido la suerte De tocar en la luna Por amores Por amores he llegado a sentir La peor de las torturas Por amores he tenido la suerte Pero todos los amores Que me han hecho sentir Volvería a repetir En la luna ¡Pero no me ha hecho tener tomo en contra! Lo tree Abre la suerte ¿Cómo no ser fiel con quien yo amo y me ama? ¿Cómo no querer a quien endulza mis mañanas? ¿Cómo no ser fiel con quien me da su vida entera? ¿Cómo no querer? ¿Cómo no ser fiel? Quiero compartir contigo mi alegría Si te veo llorar, secar con besos tus mejillas Te quiero enseñar lo lindo de esta vida Hoy te nombro a ti, dueña de mi vida Hoy te voy a entregar mi herido corazón Te encargo que le sanes sus heridas No sabe de rencor, cupido lo fechó Ven, dale tu calor, amada mía Hoy te voy a entregar mi herido corazón Te encargo que le sanes sus heridas No sabe de rencor, cupido lo fechó Ven, dale tu calor, amada mía Vin, dale tu calor, amada mía Ni, dale tu calor, amada mía ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!